Hoy en la mañana la Presidenta de México dijo que no lo va a bajar y argumentó que inclusive iba a hacer una denuncia ante la Judicatura. ¿Su opinión? Bueno, ella tiene todo el derecho de hacer las manifestaciones que considere, tiene dentro de sus manos el cumplir o no esa determinación y bueno, pues expedita sus derechos para que promueva lo que crea oportuno. ¿A qué hora se vencen las 24 horas? No tengo el dato exacto porque nosotros mandamos un exhorto a la Ciudad de México y la Ciudad de México, un juzgado de distrito en materia administrativa, es quien va a hacer la notificación a las autoridades responsables y no ha sido devuelto el exhorto. Entonces no podría ahorita decir, hacer referencia cuando se les vence el término. ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva información más. Bienvenidos a su canal, Pregoneros 4T. Pues ya reapareció la jueza Nancy Juárez, mis estimados peroneros, que le ordenó la doctora Claudia Sheinbompardo a nuestra presidenta bajar la publicación en el Diario Oficial de la Federación de esta Reforma al Poder Judicial. Reaparece y ya le cuestionaron acerca de esto que ha opinado la doctora Claudia Sheinbompardo, nuestra presidenta, y pues ni ella sabe cuánto tiempo, cuántas horas le había otorgado en este amparo para que se bajara esta publicación en el Diario Oficial de la Federación. Para que vean toda la ignorancia y así como se lo han dicho otros analistas, abogados constitucionales, a esta jueza en Veracruz, que no sabe ni lo que está promoviendo todo esto para ayudar a Norma Piña y a sus secuaces y tratar de frenar esta reforma al Poder Judicial. Pero bueno, mis estimados peroneros, así la doctora Claudia Sheinbaum le responde el día de hoy desde Campecha a la jueza Nancy Juárez Salas y le da tremenda, tremenda vapuleada. La jueza Nancy Juárez, quien ordenó a la presidencia eliminar la publicación de la Reforma Judicial del Diario Oficial de la Federación, se está extralimitando, señala nuestra presidenta Claudia Sheinbompardo. Vamos a verlo, así trapeo con ella el día de hoy, mis estimados peroneros, nuestra presidenta. ...de plantearlos dentro de los recursos legales correspondientes y esos recursos los establece la misma ley de amparo. Así que, bueno, pues ante una contumacia, nosotros como Poder Judicial de la Federación tenemos la obligación de hacer cumplir las determinaciones. Y en este caso, la determinación de suspensión se debe cumplir dentro de un Estado de Derecho, que es lo que exigimos, que no se vulnere en perjuicio, no solo de las quejosas, sino en perjuicio de la sociedad misma. ¿De no hacer lo que hubiera pasado? En este momento, la resolución que pronuncié requiere a las autoridades responsables, que son la presidenta y el diario oficial, para que 24 horas cumplan con la suspensión definitiva. Tanto la ley de amparo como la propia Constitución establecen que si no cumplen dentro de ese periodo o dentro de ese tiempo, tendré que dar vista al Ministerio Público Federal. No es porque yo así lo decida, sino porque así se establece en el artículo 262 de la ley de amparo y en el artículo 107 constitucional, los cuales son el marco normativo de mi determinación. Hoy en la mañana, la presidenta de México dijo que no lo va a bajar y argumentó que inclusive iba a hacer una denuncia ante la Judicatura. ¿Su opinión? Bueno, ella tiene todo el derecho de hacer las manifestaciones que considere, tiene dentro de sus manos el cumplir o no esa determinación, y bueno, pues expedita sus derechos para que promueva lo que crea oportuno. ¿A qué hora se vencen las 24 horas? No tengo el dato exacto porque nosotros mandamos un exhorto a la Ciudad de México, y la Ciudad de México, un juzgado de distrito en materia administrativa, es quien va a hacer la notificación a las autoridades responsables, y no ha sido devuelto el exhorto. Entonces, no podría ahorita decir, hacer referencia cuando se les vence el término. Yo he hecho para decirles que el primero de junio del 2025, todo el pueblo de México va a elegir a jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Porque esa fue la voluntad y la decisión del pueblo, por eso cambió la Constitución. Ahora, recientemente, una jueza quiere que quitemos del diario oficial de la Federación, donde se publican las reformas, que bajemos la reforma constitucional por un amparo. Y hoy en la mañana estaba leyendo la ley de amparo, y en el artículo 61, dice que la ley de amparo claramente no puede incidir cuando hay reformas constitucionales. O sea, la jueza se está extralimitando. Por eso dijimos, el pueblo de México eligió a sus gobernantes, a sus diputados, a sus senadores, quiere elegir a jueces, magistrados y ministros, y no vamos a bajar esa publicación, porque la jueza no está en su derecho. A ver, vamos a ponerlo a votación. ¿Quién cree? Voy a hacer dos propuestas. La primera, ¿quién cree que a los ministros los debe elegir el Senado de la República? Y la otra, ¿quién cree que a las y los ministros los debe elegir el pueblo de México? ¿Va? ¿Quién cree que debe elegir a los ministros el Senado de la República? ¿Quién cree que lo debe elegir el pueblo de México? Fue lo que se decidió el 2 de junio. Se cambió la Constitución con todas las características que dice la Constitución que debe cambiarse y, como decimos, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. En México, el pueblo manda. Así vamos a gobernar y por eso venimos aquí, hablar con ustedes, cuáles son los proyectos, los programas. ¿Qué más quiere decir continuar con la transformación? Pues quiere decir que vamos a mantener todos los programas del bienestar, todos. Vamos a mantener la pensión adulto mayor, el apoyo a Sembrando Vida, el apoyo a los jóvenes de preparatoria, el apoyo a personas con discapacidad, jóvenes construyendo el futuro, el apoyo al campo, todos los programas de bienestar. Y además van a estar en la Constitución para que nadie los pueda quitar. Gracias. 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 Gracias.